Noticia Michoacán, pioneros en la información. Diciendo alguna, pues una estrellita a mi esposa que le echa muchas ganas. La verdad, gracias, gracias. Gracias a todos, ya no me ha ventado más rollo. Me operan de una piernita, ya no me dio, así como que ya me cansé. Entonces, tienes tan de suerte, porque fue el discurso corto. Imagínense el arco. Entonces, yo agradecido, agradecido sin duda alguna, reconociendo todo el esfuerzo. Y seguirán teniendo un amigo ahí en el ayuntamiento, seguirán teniendo un amigo presidente. Pero más allá tendrán y seguirán teniendo un amigo fuera del ayuntamiento. Porque siempre seguiré siendo su amigo y siempre seguiré apoyando las causas nobles de nuestro pueblo. Hoy una persona me mandó un mensaje, no voy a decir el nombre, pero me mandó un mensaje en la mañana. Eran como las seis de la mañana. No pude dormir. Y agarro el teléfono y lo leí. Y la señora me ayudó en Tariakuri. Fue mi referente en Tariakuri. Los que saben de lo que hacemos y de lo que tenemos, pues van a saber quién es esa, pero no la voy a quemar. Pero esa señora me traicionó, se fue con otra persona a apoyarla, después de que yo la había apoyado y mil cosas más, ¿no? Y me tiró durísimo y quiso convencer a las que me ayudaban para ponerlas en contra. Y yo me mando un mensaje a las siete, a las seis, siete de la mañana y me dice, Luis Felipe, para estos casos debo de quitarme la pena. Pero mi hijo está grave, tiene tumor, lo van a operar, no tengo dinero. ¿Qué harían ustedes? Es un momento en que te quedas pensando. Entonces ya no sé en esos momentos o no saben en esos momentos. Porque eso le pasa a mi hermano Arturo, eso le pasa a Zahira, amigo, a todo el mundo. Y dice uno, bueno, soy buena gente, pero yo creo que pues soy lo que me hicieron ser, ¿no? Mis papás, la vida, la experiencia, mis hijos, mi esposa. Y le contesté a la señora. Le puse... Sí se acuerda que, pues que me dio vuelta. Y que habló mal de mí. Que no me apoyó. Que ofendió a mi familia. Sin fin de cosas. Pero ¿sabe qué? Su hijo no tiene la culpa. Su hijo no tiene la culpa. Vaya el martes, hay en mi oficina para ayudarle. No sé si haya hecho bien, haya hecho mal. Pero mi corazón no puede hacer otra cuestión. NM Noticias, pioneros en la información.